hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y mira me acabo de comprar una tarjeta de roblox cuesta como 200 pesos esta tarjeta de regalo es del roblox como es pasamos dice descubre millones de mundos así como de los de que ya pasamos ya acabo de raspar es la pin que iba para comprar al otro más que las tarjetas de roblox y antes pasamos el primer roblox que está en vídeo que lo que vimos ayer amigos y ahora si acabo pasar que a comprar la ropa del monito 19 y 19 así como de esa pasamos aquí y eso como le ha comprado aproximadamente como le ha enviado hasta 600 pesos sus saldos pero a ese 600 saldos de roblox no es todo lo que ibas amigos pero ahora que vamos a estar probando y vamos a entrar a roblox y ese nuestro que es mi premium es lo que estamos aquí en el como acabamos de comprar al mi celular cómo iba a funcionar esto y amigos y vamos a iniciar a entrar a roblox y síganos viendo ya estamos aquí entrando a roblox y esto ya pasamos el primer de la room haver y estuvimos aquí en la ciudad de rickliff y eso acabo de abrir la configuración y tenemos la colonia autobuses de sonora méxico y acabo de pagamos y se dice que es el que le compramos ahí dice bienvenido a blog sport este lo acabo de abrir y eso como tenemos aquí es el último es méxico simulator ese es lo que son todo lo que estamos abrimos y a continuación vamos a ir al avatar este es el avatar aquí tenemos ropa lista y para médicos green bill que ya tenemos viendo acá si lo que viene gastando todo aproximadamente como ese es de 19 robux y vamos a revisar las ayolo ya no sé dónde viene aproximadamente como el saldo está poquita 19 robux el pago como lo tenemos que darla desde mil pesos de acá en cuatro mil pesos ese lo son cuatro mil robux y eso es el necesita comprar porque necesito más no no tienes que comprar nada no compre porque ese lo que pasa ahí lo vamos a dar de nuevo porque la tarjeta de crédito no lo que tenía son la tarjeta de crédito son de debito perdón es que no estoy entendiendo nada yo soy la persona con discapacidad y ahora vamos a a entrar al primer en el borkheimer y premium vamos a probar lo que acabo ponemos que compramos aquí es la premium de música de pinturas con vehículos ese es lo que tenemos son cuestan como está más cara con lo que tenía y a continuación vamos a al coger el carro y primero vamos a este carro y esta casa con de lujo vamos a probar el carro de golf a no sé dónde viene acá acá era ese aquí como lo ya pasamos hemos probado es el carrito de golf y ahora este es el carro que tenemos aquí ya abrimos aquí es en la camioneta la sub es la mercedes y luego y tenemos ese la sub es de la del presidencial el presidente de acá por el mundo desde méxico no sé si era el presidente de méxico bueno viene está que lo recuerde que esta cámara lenta no sé lo que tiene viene pasada y vamos a pintarte yo me gusta de la blanca y aquí ahí viene compañero acá y ahora tenemos música y aquí como lo tenemos el otro bien viene paseando donde viene ahí viene con las más llenas esto vamos a apagar la música y y ahora como el siguiente que ya lo pasamos ahí viene bien con esta amiga no sé en dónde vienen acá subiendo al carro y vamos al siguiente el casa la casa de lujo es para allá vamos a poner está la casa brujaber tenemos la premium que tenemos aquí y vamos a probar a ver qué tal que tenemos aquí esto y esta es la casa de lujo tiene iluminoso y vamos a pintarla a ver vamos a pintar que quería escoger esto mira así está bien y esa es una casa de lujo mira a no sé qué viene abriendo la puerta mira y acá esto ya está lo que tenemos ese más hermoso de esta casa tenemos albercas aquí como ya tenemos ropa uniforme trabajo pijamas traje de fiesta de gala traje de baño traje de fiesta y uniforme y uniforme de trabajo así está bien está esta camisa mexicana si está bien a ver que tenemos aquí y aquí en los baños excepto de acá en la cocina acá desde el piso a ver si no lo pueden ver de acá no se puede dejar acá se nos calla y aquí tenemos esta cama es la cama perdón en la camota no era pero la camota no sé qué es de la cama negra veracidad si pueden dormir aquí y si es a gusto que tenemos y aquí el otro baño otro tenemos y ya está lo que tenemos solo que tenemos aquí eso ya están ahorita que ya están por el otro y ahora ya están y esta casa como ya quedaron en esto a ver no sé cómo me va a permitir a la ubicación ya está mira ya está como ya está lo pasamos aquí a no van a chocar aquí sabe ahí puedes estacionar así está bien y así está bien amigos está la casa de lujo aquí con su auto así nada más yo no vi bien ya les dije que no se salió a personas con discapacidad amigos no estoy entendiendo bueno ya están y vamos al siguiente aquí es en la colonia aquí es en el lindo méxico a bien este juego lento mira y ahora tenemos un palo piñata y tenemos pinta carita en la pinta carita de méxico y aquí en la bandera y aquí esta es la fiesta mira la fiesta mexicana no sé dónde viene lenta de camina bueno vamos a pegar la piñata mira así vamos a dar a yo sé lo que viene otra vez el que viene lento mira otra anda le dice a ese está bien y aquí tenemos refresco de la soda de la coca-cola la carne asada el mal le está sirviendo los tacos de carne asada hay de guacamoles tenemos de guacamoles de tacos y agua fresca de de jamaica de horchata mira y aquí tenemos aquí en tamales había de tenemos a malas aquí los tamales oaxaqueños y ahora vamos a al siguiente tenemos aquí hay a otro del centro ya que tenemos allá y éste tenemos aquí en las farmacias similares ahora tenemos el baile mira es el baile que no se presiona el baile y es la tinta de 9.6.6 aquí en la zapatería tres hermanos y de tres hermanos y aquí tenemos allá y aquí tenemos allá y aquí tenemos aquí en la chica ya estos son los tacos mira así que viene para allá tenemos los cohetes de mexicanos se están llegando y acá es decir en la feria los juegos de la feria y ahora éste son todos los del centro de la colonia y amigos ay perdón se viene que me iba a pegar la piñata y vamos al siguiente amigos ya estamos aquí en autobuses de sonora aquí tenemos el albatros y abc plus aquí es la central de autobuses de puerto peñasco aquí es la ciudad de puerto peñasco y vamos a entrar a la central de autobuses y aquí tenemos los boletos para viajes y mira cómo van a sentar así para el CD que tenía así mira el CD que viene a sentar y eso clickea a un jugador para mostrar tu licencia así que tenemos acá aquí tenemos aquí este autobuses en la Mercedes Macopolo para el G7 albatros y ahora tenemos eliminación de autobuses ecualizar sombras pero también le tenía de eso eso es lo que pasa que tenía a ver si quiere decir está muy lento eso y vamos a subirla por tres veces que tenemos aquí ahora ay viene lento este juego amigos disculpen por esta cámara que viene lenta mira si hay que tenemos abrir las puertas mira las maletas teníamos así como el Volvo 9800 así como se abrió la puerta así se abre y vamos a abrir y cerrar y lo vamos a pasear ya están y vamos a de viajar de acá ah viene parada el freno las luces que tenemos aquí y de acá de destinos y horas encendida así van a viajar hacia acá como iba para allá otra de las carreteras que van a viajar voy a poner aquí para acá porque y no la cámara llena se lo que tenía aguas aguas hombre mira ya están estacionadas ya están todos los que van a ir a Hermosillo mira nos abrimos las puertas a ver si lo que tenemos abrimos ya están y amigos y ahora vamos al siguiente amigos ahora que tenemos aquí estamos ocupados jugando bienvenido a Bloxborn porque tenemos ocupados acá les quedan de las emergencias nada más aquí de emergencia de response Liberty County y estamos jugando porque vamos ocupados amigos y vamos a la última México Simulator ya estamos aquí aquí México Simulator ahora que ya estamos aquí disculpen amigo todo bien esta cámara me ha pasado por el problemas disculpe porque tenemos ahí un peligroso la bocina y tenemos ahí la recedora para probar ahí viene problemas de disparo de embarazo ay ya viene para allá esta cámara que está muy lenta como ya por menos la configuración para que no me metería a lenta esa rápida así se ve mira así como la pasamos aquí la raíz está bien ahora sí tenemos el trabajo de aquí equipos de trabajos de modo reporteros la ambulancia de Cruz Roja bomberos taxistas choferes de autobuses camioneros y trabajos de tamales y todo eso y ahora que tenemos ya están y amigos ya están la última que ya pasamos aquí en Roblox y vamos a salir ya hemos terminado y amigos ya salimos de aquí el juego ya son todos de los premiums que ya pasamos aquí y vamos al siguiente que el otro que vamos a ir a la configuración ya no hay más que tenemos aquí la privacidad y es lo que pasa tenemos que poner por allá para ponerse a ver si es cierto ahora si ya están y ahorita ya hemos arreglado déjame revisar a ver si lo que he tenido acá y ya cerramos a ver ya están déjame checar bueno yo creo que ya están bueno ya son todos hemos probado si amigos disculpe por todo esta cámara está muy lenta voy a conseguir un galaxy c23 a ver lo que tenía probado esta esta muy rápido y amigos vamos a salir al roblox y ya estamos terminados y bueno amigos ya pasamos aquí ya estamos abiertos en la premium en roblox como ya dejamos aquí lo voy a dejar aquí en el cajón y amigos ya hemos probado aquí estamos aquí la cámara Galaxy A22 y estamos para darlos a todos de los seguidores de roblox que están por los monitos bien estos juegos de mensaje que estamos aquí para ya hemos terminado y mandarlos para que eso a sus amigos de youtube de roblox aquí en canal y amigos hemos terminado de roblox y se gustó el video dale like y suscríbesse activa la campanita arriba y para ver notificaciones para estar en un nuevo video y me llamo Isaac Halib y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!